Muy buenas tardes para todos. Las disculpas del caso por la demora. Fue la primera vez que en esta administración se reunió el Comité de Coordinación Macroeconómica y quizás por eso fue que siendo la primera vez se fue más largo de lo previsto y por lo tanto habíamos citado a la prensa a una hora anterior a lo que finalmente fue. Como decía, esta es la primera instancia, la primera vez que se va esta instancia de coordinación formal del Comité Macroeconómico es un ámbito que está previsto por la Carta Orgánica del Banco Central y cuyos objetivos son en primer lugar el intercambio de información que hace a la política monetaria cambiaria y a la política fiscal la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central y por otro lado es el ámbito en el cual se discute el rango objetivo para la inflación. Para la evolución del índice de precios al consumidor. En la tarde de hoy participó el directorio del Banco Central y la coordinadora de política económica y el director de deuda de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En la discusión en la tarde de hoy se ratificaron los números con los cuales veníamos trabajando y elaborando el presupuesto nacional con la trayectoria descendente de la inflación de manera que en el año 2024 la inflación converge al 3,7%. Esta coordinación que se dio en este ámbito formal hoy soy en un ámbito formal pero es una coordinación que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas junto con el Banco Central a reuniones semanales del equipo económico en donde también participa la oficina de planeamiento y presupuesto cada uno con sus competencias respectivas pero sí en ese intercambio y coordinación de ideas. Bueno, buenas tardes a todos, disculpas de nuevo también por los retrasos. Como decía la Ministra, la importancia que tiene para nosotros la coordinación la consistencia de las políticas, esta es una coordinación que hacemos habitualmente y que hoy tiene un ámbito formal en este comité pero para nosotros es bien importante la consistencia de todas las políticas y por eso la fuerza que tiene que tener este símbolo y esta reunión en particular. El presupuesto está siendo enviado al Parlamento con un mensaje que es muy fuerte y muy ambicioso en lo que al Banco Central le compete que es en la inflación, como anunciaba recién la Ministra que va con un objetivo de una inflación en el 2024 llegando al 3,7%. Eso yo entiendo que hay una caída paulatina pero muy ambiciosa de la inflación que nos puede dedicar como país a niveles razonables. En particular, lo que estamos resolviendo o que resolvimos en el comité es hoy el actual rango de inflación está entre 3 y 7%, estamos yendo a un rango de inflación que va a regir a partir de septiembre del 2022, es decir, dentro de dos años, entre 3 y 6%. Nos estamos moviendo hacia ahí. Y en eso la política monetaria, una vez que tiene ese objetivo, va a actuar en consistencia y va a hacer la programación monetaria para que eso suceda y ese es nuestro compromiso. Por último, otro tema que tomamos en el comité fue el programa de desvalorización. Desde el Banco Central le hemos venido haciendo hincapié en la desvalorización, también como una herramienta que ayuda a potenciar la política monetaria y sobre todas las cosas contribuye a disminuir la fragilidad financiera que un país puede tener. Con lo cual, este programa de desvalorización, la idea es poner en una agenda fuerte de desvalorización que la va a impulsar el Banco Central, pero que va a tener la colaboración de varias instituciones públicas y con mucha coordinación también con el sector privado para que termine siendo un asunto público importante. Así que bueno, con eso muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas. A partir de este momento abrimos la ronda de preguntas, que en este caso van a estar limitadas a solamente tres por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Quería preguntarles, tanto a la Ministra como al Presidente del Banco Central, ¿cuáles son las herramientas fiscales y monetarias que ambas instituciones van a usar para justamente bajar la inflación a ese 3,7% en 2024? Gracias. En el día de ayer, en conferencia en la Torre Ejecutiva, el Presidente de la República anunciaba cuáles eran los lineamientos principales de la ley de presupuesto y más allá de los contenidos, que es lo importante en la ley de presupuesto, marcaba que iba a haber una mejora en el resultado fiscal a partir del año 2021. La estimación para el 2020 es un déficit fiscal de 6,5% del producto, en buena parte explicado por el impacto del COVID en nuestra economía y el impacto, por lo tanto, fiscal, y en el año 2021 se mejora el resultado fiscal y bajaría, estamos estimando, que baja 4,1% del producto. Luego le sigue una trayectoria de mejora fiscal, de manera que culmina en el año 24 con un resultado de 2,5% del producto. Esa mejora en los resultados fiscales es lo que está detrás de esta coordinación que implica una mejora, una baja en los niveles inflacionarios. Aquí, como dijo el Presidente del Banco Central, lo importante es la articulación, la consistencia de tres políticas a la vez. Por un lado, la política fiscal, que iría por la trayectoria que ha indicado. Por otro lado, la política monetaria, en la cual ahondará el Presidente del Banco Central. Y por otro lado, lo que es la política de ingresos, que básicamente es la política salarial. En ese sentido, ya se ha cerrado la ronda de negociación a nivel del sector privado. Por otro lado, sabemos que es un periodo puente de un año y en donde el salario real acompaña la caída de actividad a nivel nacional. Y en este momento estamos discutiendo a nivel de salarios públicos cuál va a ser la evolución. Pero ese tipo de política de ingresos es lo que también tiene que articularse y forma parte de esta trayectoria descendente que estamos buscando de forma gradual, pero de forma bien importante en la evolución de precios. Bueno, para complementar, pero reiterando y por reiterado no menos importante, lo de la consistencia. Desde el lado de la política monetaria, para nosotros es bien importante la construcción de credibilidad, y esa construcción de credibilidad está muy fundada en ser consistente con las demás políticas. O sea, no tenemos que ver a cada una de las políticas como independientes, independientes no porque no es la palabra, como separadas y corriendo cada una por su carril, sino con total consistencia. Por eso para nosotros es bien importante que la política fiscal y la política de ingresos sea consistente con lo que queremos hacer en política monetaria. Ahí, en cuanto a la política monetaria en concreto, ya hemos hecho algunos anuncios. En el anterior Comité de Política Monetaria, hace unas semanas, ya hicimos anuncios donde estamos haciendo algunas modificaciones, cambiando el instrumento, iniciando el proceso hacia un régimen de tasa de interés. Esto, si es una novedad, la semana que viene yo voy a estar convocando un nuevo Comité de Política Monetaria para seguir avanzando en ese camino. Y la idea de la política monetaria es que acompañe, va a acompañar y va a ser consistente con estos pronósticos de inflación, este compromiso bien ambicioso de llegar al 3,7 de acá al 2024. En estos meses, la pandemia ha sido muy fuerte, la crisis sanitaria, con lo cual la política monetaria, y eso lo hemos hecho explícito, ha tenido un talante expansivo, tratando de contribuir a que el crédito fluyera, a que el país siguiera caminando, la cadena de pagos se mantuviera, y así ha sido el talante de la política monetaria. Eso, por supuesto, cuando uno mira hacia adelante y se imagina la salida de la crisis sanitaria, la política monetaria va a tener que hacer los deberes para corregir la inflación, para llegar la inflación a estos ramos más ambiciosos que no se han fijado. Una pregunta para la Ministra, Maximiliano Borges desenrollado. En las últimas horas, los funcionarios estatales en Asamblea rechazaron de forma unánime la pauta salarial propuesta por el Gobierno desde el Ministerio de Economía. ¿Qué respuesta se les da? ¿Se va a mantener el paro también del próximo 27 de agosto al respecto? Como dije anteriormente, en el ámbito de las negociaciones salariales con el sector público están en marcha, con lo cual estamos en plenas discusiones y en plenas argumentaciones de ambas partes. El tema no está cerrado. Gracias. Gracias. Hoy tenemos un rango meta que va de 3 a 7%, es decir, el compromiso de que la inflación está entre 3 y 7%. Hoy sabemos que la inflación está en torno de 10 y es claro que hoy la política monetaria no ha sido su prioridad en un muy, muy corto plazo apuntar a eso. Si bien ha empezado, en los últimos meses la inflación ha empezado a aflojar, llegamos a estar arriba del 11, hoy está en 10 y poquito. Lo que estamos anunciando acá con el rango meta es, el rango meta que hoy está en 3,7% va a estar en 3,6% a partir de septiembre de 2022. En un horizonte de dos años, que es lo que nos estamos planteando, acá lo que queremos dar son señales de largo plazo, es decir, nuestro compromiso de cuál es la tendencia de la inflación. No estamos teniendo un compromiso de corto plazo, que claramente hoy el rango no se está cumpliendo y no es algo que pensemos que se va a cumplir en un mes. Lo que anunciamos es un compromiso de largo plazo, donde le pusimos la... Digamos, hay un primer compromiso que está bien claro y explícito en el presupuesto, que es la senda de inflación que termina en el 2024 en el 3,7%. Esa es una señal y un mensaje bien importante. La segunda señal que ahora estamos dando explícitamente acá es decir, bueno, a partir de septiembre del 2022 el rango de inflación va a estar entre tres y seis. ¿Una pregunta más? ¿Sí? ¿Fueron dos o tres? Ah, una cortita. Bueno, gracias. Ignacio Romero de Telemundo. Venimos de varios años de gestión donde las metas de inflación, entre otras, no se cumplieron. Y en 2013 hubo un cambio de instrumento, se dejó de utilizar la tasa de referencia, se pasó al M1. ¿Cómo se garantiza que en este caso este nuevo gobierno sí va a cumplir sus metas y por qué el cambio de esta herramienta puntual puede justamente asegurar o garantizar que se van a cumplir las metas? Porque también ahí hay un mensaje para cualquier receptor que mire la economía uruguaya. Gracias. Como dije, estamos convocando para la semana que viene un Comité de Política Monetaria que ahí va a dar más claras y con más detalle las pautas, que tienen que ver con un cambio de instrumento, pero que tienen que ver con otro tipo de medidas complementarias. Algunas las se goce hoy como la de la organización. Pero hay más cosas. De hecho, y paso al aviso, hoy en las jornadas de economía del Banco Central se dice una mesa sobre la institucionalidad de la política monetaria, que también es un tema que es bien relevante para que en el largo plazo estas cosas se cumplen. Entonces, ¿por qué entendemos que vamos a cumplir? Bueno, no es que el instrumento de tasa interese es un instrumento mágico que cambiando de agregados al instrumento de tasa se va a resolver. Es un paquete bastante más amplio de cosas que pretendemos hacer y que pretendemos cumplir. Que en algunos otros momentos de la historia la tasa no haya logrado cumplir con el objetivo y no la invalida para siempre. De hecho, la gran mayoría de los países que tienen un régimen de objetivos de inflación usan como instrumento la tasa. En particular, yo entiendo que la tasa tiene algunos atributos para señalizar que son mejores que el régimen de agregados, pero de vuelta, reitero, no es la solución mágica. Simplemente es que entendemos que en este momento este instrumento es mejor que lo que estábamos llevando hasta ahora.